¿Te has preguntado si hay algún tipo de acuerdo en cuanto al acceso a la información en casos de pandemia? ¿Cómo se han comportado las editoriales comerciales durante el contexto de la pandemia por COVID-19? En este video te cuento sobre algunos casos relevantes. Acompáñame. Bienvenidas y bienvenidos al Estudio 2 de Juantífico. Siendo este el primer video que grabo aquí, ¿qué más pertinente que hablarles de temas relacionados con la razón que nos tiene trabajando en casa? En 2016, en el marco de la pandemia del virus Zika, se estableció la Declaratoria sobre Compartición de Datos en Emergencias de Salud Pública. Esta declaratoria consiste en que cualquier actor firmante de la misma se compromete a proveer a la Organización Mundial de la Salud y al público en general, un acceso a los resultados de la investigación médica cuando ocurra una emergencia sanitaria global, lo cual puede realizarse por medio del acceso abierto a los contenidos o dando acceso gratuito a los mismos por el tiempo que dure la emergencia. Es así como varias academias científicas, repositorios, megarevistas y editoriales comerciales han firmado tal acuerdo. En pantalla han estado viendo la lista de las organizaciones que han firmado esta importante declaratoria. Me gustaría iniciar este recorrido destacando el trabajo de dos colegas. Primero, quiero recomendarles el trabajo de Josmel Pacheco, coordinador de la Unidad de Investigación en Bibliometría de la Universidad San Ignacio de Loyola en Perú, quien ha preparado una presentación muy útil y didáctica sobre la búsqueda de información médica en bases de datos de acceso abierto por el contexto de la pandemia por COVID-19. Asimismo, otro colega, Alejandro Uribe, de la Universidad de Antioquia en Colombia, ha hecho una recopilación de ciencia abierta sobre la pandemia, la cual facilita el acceso a fuentes de datos y documentos sobre el tema. En el mundo del acceso abierto, tenemos el caso de FICShare, un repositorio de información científica utilizado principalmente por los investigadores para hacer accesibles sus datos de investigación. En el caso de FICShare, se habilitó un portal específico para subir directamente datos relacionados con investigaciones sobre el virus y la pandemia. De esta manera, garantizan un acceso a tales datos de forma más directa. Muchas editoriales científicas comerciales, incluyendo las seis más grandes en tamaño, han abierto portales especiales con información científica, de divulgación y con recomendaciones, tanto sanitarias como psicológicas, así como materiales de apoyo a la educación en línea, ofreciendo, por ejemplo, consejos para reuniones o cursos en línea y ayudas para asegurar que los usuarios estén empleando el acceso remoto a los recursos, ya que en general, el acceso a nuestros campus físicamente está muy restringido. La editorial científica Emerald ha abierto el acceso a documentos relacionados con la pandemia y el virus. Una porción de estos documentos tienen que ver con el manejo de pandemias y epidemiología. Además, Emerald ha abierto un fondo para financiar el APC, es decir, el costo de publicación, para artículos que estudien el impacto social de la pandemia por COVID-19. Wiley ha abierto el acceso a más de 5.000 artículos sobre el virus y la pandemia, incluyendo la posibilidad de lectura y descarga. Esta lista de artículos se está actualizando muy frecuentemente. De hecho, Wiley afirma que tales artículos se están haciendo disponibles solo 24 horas después de haber sido publicados. Además, ha habilitado un portal de noticias al respecto con la tecnología de Citrus, que es un servicio de descubrimiento apoyado por inteligencia artificial. Me ha parecido interesante otro portal que habilitaron con información sobre recursos para la enseñanza en línea, el cual incluye información para encontrar recursos en línea en distintas disciplinas y sobre la facilitación de materias en línea, cubriendo aspectos como rúbricas, evaluación, retroalimentación, producción de videos, entre muchos otros temas que nos pueden ser muy útiles en la docencia. La editorial Sage también ha creado un micrositio al respecto de la pandemia por COVID-19, donde ha puesto en acceso abierto la mayoría de los artículos publicados por esta editorial sobre el tema. Todo esto lo ha realizado bajo útiles categorías temáticas como investigación médica, trabajando, viviendo y educando durante una pandemia, estrategias de contención y seguridad sanitaria, efectos de la infraestructura nacional, internacional y pandemias, consideraciones pasadas, presentes y futuras. También es relevante mencionar que la editorial Taylor y Francis, que es otra de las más grandes editoriales científicas comerciales, también ha creado un portal dedicado a los documentos relacionados con la emergencia. En el caso de la editorial Springer, también abrió contenidos sobre el virus en un portal especial y estos están disponibles asimismo en Springer Link. Aparte de esto, la editorial está ofreciendo la descarga gratuita de más de 500 libros de distintas áreas, algunos en inglés y otros en alemán, hasta finales de julio. El Sevier es otra editorial que ha generado un centro de información desde donde se puede tener acceso abierto a más de 21.000 documentos en ScienceDirect y además ha puesto a disposición una herramienta para usar los software de minería de datos sobre los documentos, algo que las editoriales comerciales son muy renuentes de permitir. También podemos encontrar en este centro de información, recursos de información para investigadores, estudiantes y profesores de áreas de la salud, médicos, bibliotecarios y para los medios masivos. El grupo Frontiers, editorial de revistas en acceso abierto de vía dorada, eliminó la necesidad de pagos de APC para todo artículo sobre la pandemia y afirman su compromiso para el rápido procesamiento de los artículos de este tema, además de haber habilitado un portal especializado al respecto. Me gustaría resaltar un gran trabajo de recopilación que realizó el Instituto Brasilero de Información Científica y Tecnológica al haber habilitado un portal que recopila estas iniciativas y portales que les he comentado, así como muchas otras al respecto, bajo un sitio muy fácil de usar. Tal sitio está dividido por fuentes que contienen artículos científicos, bases de datos de preprints, otras bases de datos de tesis, un listado de agregadores y de repositorios de datos abiertos. Este sitio es muy interesante, ya que engloba muchas de las iniciativas dentro de un mismo sitio web. Por otro lado, otra información interesante nos la brinda Cat Williams de Almetric.com, quienes han generado uno de los sistemas más robustos para medir los indicadores de armetría en la investigación. Ella calculó que, para mediados de febrero de 2020, los artículos sobre este coronavirus han sido mencionados más de 28.000 veces en portales de noticias. También han sido compartidos más de un millón de veces en Twitter. De estos documentos, se habían citado 400 en Wikipedia y se habían realizado 150 videos que citaban artículos al respecto. Gracias al sistema de armetría, podemos ver la importancia creciente que va agarrando la investigación científica en portales no científicos, lo cual es parte de una panacea para las noticias falsas. Las que mencioné son las mejores iniciativas que ha generado el mundo de la publicación científica en el marco de la pandemia por COVID-19. Hay otras más que pueden encontrar por su cuenta. No he comentado, por ejemplo, la flexibilización que han demostrado algunas editoriales en cuanto al acceso a mayores porciones de sus colecciones a las instituciones que suscriban algunas de estas. Ni tampoco he mencionado, en específico, aquellos planes alternativos para la renovación de dichas suscripciones, aunque sí es relevante destacar que estas condiciones más flexibles están siendo aplicadas por editoriales y proveedores de servicios de información. También he excluido las que implican alguna acción de la biblioteca de la institución donde estudie sus labores. Ni tampoco he incluido aquellas que impliquen alguna triquiñuela, aquellas que realmente no están ayudando o algunas que no están ofreciendo nada nuevo. ¡Chesto! ¡Salud! ¡Gracias! Es importante destacar que aunque la declaratoria sobre la compartición de datos en emergencias de salud pública estipule que los firmantes deben proveer acceso a toda la información pertinente, resulta que una revisión en los portales de las editoriales comerciales evidencia que no han abierto el 100% de los documentos, ni siquiera si contamos únicamente los más recientes. Otra cosa curiosa es que algunos de estos portales especiales son bastante difíciles de navegar y en casi todos los casos carecen de buscador. Esto es absolutamente necesario el buscador tratándose de tan altas cantidades de documentos. Por último, y no por eso menos importante, quería mencionar iniciativas de apertura de contenidos de distintas disciplinas y para distintos públicos. Por ejemplo, Gale abrió algunos de sus contenidos en distintas áreas para América Latina. Aquí destaco un par de bibliotecas digitales con contenidos multimedia para educación primaria y bachillerato, además de la apertura de su base de datos especializada en literatura, así como de la base de datos tan reconocida Gale Academic OneFile, donde integra más de 17.000 revistas académicas. Esto último puede ser muy útil para los estudiantes de licenciatura en diversas áreas. Gale afirma que estos contenidos estarán disponibles sin costo hasta el 30 de junio de 2020. Asimismo, el Project News, biblioteca digital de áreas de humanidades y ciencias sociales, amplió la cantidad de documentos a los que pueden acceder sin costo, pero sin dar detalles de fechas o qué cantidades de documentos. Finalmente, un grupo de más de 80 editoriales universitarias de distintos países, como son Oxford, Cambridge, el MIT, Cornell, Harvard y Uniandes, también están ofreciendo la descarga gratuita de sus libros por un tiempo limitado. Espero que estos recursos les sean de provecho. Ahora más que nunca, les deseo salud y que cuiden mucho a sus familias y a sí mismos. Hasta la próxima.